Para empezar la tonada En el canal chicoteado con mi buena por un lado Nunca se ha rajado de la vida disfrutando Con un grupo por un lado que siga tocando Siempre alegre y la fiesta no ha parado Místico lo más sagrado Grandes bendiciones lo que la vida me ha dado Mucho gusto soy el Tavo Ahí le va un saludo compa R a que andamos De la vida siempre disfrutando Saludazos compa Tavo Y es un compa Palomino Valencia En mi cintura en escuadra siempre la traigo empajada Me cuida la espalda A mi San Judas Tadeo Vieran como le agradezco y en tinta lo llevo En mi santillo siempre le rezo Con don Julio del 70 y que se llenen las hieleras Hasta que amanezcan Y junto con mis carnales a gusto yo me la paso Si nos empezamos Porque al trabajo no le aflojamos Un yate con unos tragos Allá por Cancún con la familia disfrutando Vuelve a Vegas apostando Grandes cantidades que para eso yo trabajo Soy el Tavo para que les quede claro Mediós,� 상ury feliz Bitmo Maker Y como les comisулиo posible a una suya Y conecto a una suya La pareja funda Con la familia disfrutando Que te desplazen Que te desplazen Y como se la enta Y tuância nosεται Y como se la chama Gracias por ver el video.